¿Cuál creen que es la definición básica? Cómo se distingue de otras formas de arte, de literatura, de artes visuales. Y en la segunda parte de la clase vamos a hacer dos ejercicios prácticos. Entonces vamos a intentar hacer performeros. Entonces vamos a intentar hacer artistas del arte, de performance. Bueno, entonces vamos a pensar, cuando uno piensa de la naturaleza de arte en general, de literatura, de artes. Artes en general intentan expresar la experiencia humana. Oralmente, simplemente hablando. No sé si han dado cuenta, pero todos esos métodos usan palabras. Puede ser por escrito o oralmente. Pero todas esas comunicaciones usan palabra. Entonces, en el mundo occidental, en el occidente, durante muchísimos siglos se ha puesto ese énfasis en la palabra. Entonces, en las ideas, en el intelecto. Entonces, todo se expresa a través de nuestra herramienta básica que usamos a diario. Vamos a ver qué pasa con el performance. Performance es ese tipo de arte que cambia el énfasis. Que dice, ah, tú también tienes cuerpo. Parte de tu vida, de tu experiencia, es el cuerpo. Son tus palabras, son tus ideas, es tu cabeza, es tu intelecto. Lo que tú crees aquí y está concebido en tu cabeza. Pero también parte de tu experiencia vital es el cuerpo que llevas cada día contigo a todas partes. Entonces, es lo que hacen los performeros. O sea, no dejan de usar las palabras, pero dicen, ay, párate. Muchas cosas interesantes se pueden expresar casi que solamente con el cuerpo. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy en el salón de clase. El animal que te representa. Muy bien, ya lo tenemos. Medio minuto más. No se estresen, no es tan serio. Es nuestro primer ejercicio, la primera vez que intentamos pensar usando metáforas. Sí, lindo, es como yo, no sé. Sí, me gusta, porque tiene un poco de todo. Muy bien, bueno, como acabo de decir, yo creo que sería un lémur y saltaría mucho. Yo me gusta la interacción con la gente, entonces creo que saltaría de un lémur a otro y de otro chimpancé y zebra y jaguar y pájaros, ¿no? Intentar conocerlos a todos, ¿no? Sería un perro, porque podría ser tu mejor amigo y me gusta divertirme, así que pasar tiempo con la gente. Entonces, estamos reconociendo que tenemos nuestro cuerpo aquí con nosotros. Y ahora cosas que todo el día lo pasamos aquí bastante como estén tal vez así, como protegiéndose, ¿no? Con dolores en todas las partes casi, ¿no? Esas alturas del semestre. Entonces, vamos a incluso intentar relajarnos un poquito más. Un salón de clase, en una clase. Entran a la clase, se sientan, abren los libros. Pasan 10, 15 minutos. El maestro o la maestra ya empezaron a explicar algunas cosas. Pasaron 20 minutos. ¿Cómo están sentados? ¿Qué hacen? ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Se sienten cómodos en la silla? ¿Les duele algo? ¿Les molesta la silla? Me despierto y veo que estoy tarde. Entonces, yo corriendo, no sé, y pónchale, y después llego a clase, ¿no? Y saco aquí. No era ese libro. Después, no sé, y después olvídome de la clase y me pongo ahí. Bueno, pues nada, a escuchar del tipo y después me duermo. Y después me despierto y ya, es tiempo de la casa. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no estoy tanto de acuerdo. Estoy de acuerdo con unos aspectos, pero yo creo que cuando uno trata de describir algo con las palabras, uno trata de escoger solo algunas partes. Pero cuando ella estaba actuando, estaba haciendo todo lo que ella hace en clase y nosotros entendíamos todo. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos exprimir con palabras que ella sí puede con su movimiento. Entonces, yo creo que el problema es más bien que uno piensa que las otras personas no van a entender simplemente con los movimientos. Lo que dicen, ¿por qué eligieron performance art para hablar de la identidad? La estética es la estética de la fusión y la juxtaposición. ¿Cómo os pareció ese ejercicio? ¿Fue fácil, más fácil o más difícil que escribir, que colaborar con los demás, de no estar siempre de acuerdo, de tener muchas ideas y de tener que llegar a una decisión? ¿Tiene alguna importancia en tu vida personal o no? ¿Qué tipo de importancia? Y también, ¿cómo es pareció en general lo que se puede hacer con performance art? The dominant society perceives performance artists as irresponsible troublemakers and exhibitionists engaged in unnecessary extreme behavior. ¿Can you believe it? But contrary to general opinion, performance artists are intellectuals, intellectuals with big mouths, with utopian ambitions, they say things no one else is willing to say. Hello, I'm coming here today with my son. I need a haircut for him. Where's that accent from? Are you from him? I'm from Honduras, but I came from Honduras. I'm not sure where that is either. I have to be honest with you. It's in Central America. Then what are you doing here? I'm a citizen. You can become a citizen? Yes. I immigrated two years ago. I didn't even know that was possible. I'm completely honest with you. So what are you doing at my store now? I come for a haircut for him. Well, you know, I actually just cleaned up. And so, I'm telling you, your hair's fine. You just cleaned up their store hours. Well, you know what, actually the hours for today are different. I don't know, I'm going to have to ask you guys to leave because I'm sorry, we're done. Just for today. I just need a haircut. I think it was fine. I think you're freaking out. I need a haircut. You know what, maybe, I'm pretty sure in Honduras that haircut would fly by. Hey, how are you? Oh, hey. How have you been? I haven't seen you since that trip to Cancun. How have you done? Oh, great, great. Yeah, I was in Cancun. What were you doing in Cancun and not speaking Spanish, no? Well, okay, so that's the thing. I actually didn't know where I was going. They just said, we're going to go, it's going to be a great party. All right, yeah. And they said, I thought it was like some New Mexico. So the cool thing was that people in Cancun were really understanding. And like, they helped you learn Spanish and they didn't make you suffer. And they were really nice when you didn't know Spanish. Yeah, but I didn't really want to learn. Because I just... That's either helpful or helpful, even though you were a foreigner. You didn't like you... Why do you make sense? This is annoying. Okay, well, I mean, you may have a point there, I suppose. But still, I was against it the whole time. So why, I mean, why was... You didn't really seem against it at all. You seem to be enjoying the trip right now. Well, that's not helping my situation right now because I'm trying to get these people out of my store. All that means is a haircut from my son. My son just... All right, all right. Okay, well... A haircut. It's... You bring up a good point. The people in Cancun were actually very helpful. And so, maybe I should consider also reciprocating a little bit and try to understand, even though I don't know where... What was it? Honduras. Yeah, even though I don't know where it is, maybe you can tell me about... It's south. South? Of Mexico. South America. Okay, I remember Cancun. Yeah. Cancun, you were there? Yeah, so south of... Yeah. Why don't you come and tell me a little bit about... Thank you, sir. How you're coming up there? Your first? Yeah. Perfect. You've served. All right. Muy bien. Fenomenal. Yay! Wow. Wow. Tienes que jugar el papel de un personaje en una situación muy concreta. Entonces, ya no hablar de ideas muy abstractas, sino ponerse en una escena muy concreta, en un escenario muy concreto y ver cómo actuarías tú. Entonces, en vez de hablar de inmigración en palabras grandes, usando conceptos muy abstractos... Pero, ¿por qué? ¿Cuál razón? ¿Qué sería la razón? ¿Qué le dices a alguien? De verdad, no lo entiendes a alguien. No entiendo. ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué más? Más galacónico, no sé. Sí, bien, bien. ¡Oh! ¡Qué buena idea! No. Oh, perdón, perdón, perdón. ¿Ya están listos? ¿Ya podrán elegir una persona para actuar? ¿Quién será la persona? No. Causa tanta, tanta emoción que la gente no sabe qué hacer con ella, ¿no? Entonces, no son solamente ideas, son también emociones. Y por eso se le ocurrió a Boal, a Augusto Boal, usar teatro para aprovechar de los sentimientos, de las emociones, no solamente de las ideas. Para que la gente pueda trabajar con las emociones, el uso terapéutico de teatro. Prevention. Prevention. Good evening, post-Napta America. I am sorry to inform you that this is a Pirate TV broadcast. My name is El Napta Azteca.